¿Qué es la colegiatura de Número? Así es como yo puedo decir que verdaderamente la universidad es una universidad de estudiantes, para estudiantes y por los estudiantes y eso se refleja claramente en la colegiatura de Número. También creo que ha sido una oportunidad para agradecerle a la universidad todo lo que me ha dado, todo lo que me ha ayudado y también es evidente decir que ha sido un gran reto, que ha sido una exigencia, no solamente a nivel personal, sino académico y profesional, pero creo que eso me ha hecho una mejor persona. Y finalmente, creo que ser parte de la comunidad de colegiales me permite y me exige al mismo tiempo responder de forma grata, generosa y siempre dispuesta a la universidad que en últimas es mi alma mater y de la cual siempre seré parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!